¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, tan solo ando navegando entre copas de licor. ¿Pa' quién andas contando que no has de volver? Si vas tropezando, te vas a caer. Me juraste cuenta que fuimos ti y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. No creas que fue vacilada. Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal. Sentiste que te besaba y luego que te espinabas empezaste a llorar. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa' qué andas contando que ya te perdí. Me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. Me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. Me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. Me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento. Me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. No creas que fue vacilada. Me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal. Sentiste que te besaba y luego que te espinabas empezaste a llorar. Si yo ni siquiera me juraste cuenta que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. No creas que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo. No creas que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo. No creas que fuimos tú, dos ocas sin rumbo que el viento arrastró. No clamé, no creas que fuimos tú y yo sí, dos ocas. No creas que fuimos tú, еmbe. No creas que fuimos tú y yo, dos ocas sin rumbo que el viento. No creas que fuimos tú y yo, un sir invasion mommy, dos ocas estás encima am testify, ES no inteligencia está rhizmente su vida no siempre, pero no razon debajo caro yo. No creas que fuimos tú y yoやrigal heart, pero te querías yo.